La luna Hace 6 años que llegué a Santa María del Campo Rusa y llevaba mucho tiempo queriendo fotografiar la luna. Cuando tenía los medios había nubes. Cuando no había nubes no podía usar el teléfono. Por fin, anoche lo conseguí. Quiero compartir con ustedes estas imágenes con una reflexión. Aunque a veces el horizonte se ponga oscuro, aunque no se sepa por dónde va a salir, aunque parezca que las cosas se retrasan, Dios nos pone en la vida cada cosa a su tiempo. Por eso hay que saber esperar. Y hoy, día de San Pedro, quiero decirte que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Da igual lo que pase, da igual donde pase. Tenemos que ser fieles a lo que Cristo quiere. Seguir al Papa, rezar por él y esperar. Porque Dios no abandona nunca a sus hijos. Por eso, las palabras de San Pedro son hermosas para hoy. Te seguiré a donde quiera que vayas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿A quién, Señor, iremos? Sólo tú tienes palabras de vida eterna. Esto se vive mucho en los entierros. Las palabras quedan vacías. Las únicas que sirven son las de Jesucristo. Que pongamos la esperanza en la vida eterna. Que confiemos en las palabras de Cristo. Que podamos transmitir ese mensaje a los demás. Pidiendo perdón cuando nos entivoquemos como San Pedro. Y siendo fieles, como siempre, a la doctrina de siempre. Los tiempos cambian, pero la doctrina sigue igual. No me olvides.